Radar Grupero, estamos en todos lados. Pues estamos muy muy contentos, en esta ocasión tenemos entrevista compartida con un medio que ya conocemos y que queremos mucho, Identidad Grupera, y de este lado, Radar Grupero, Marcia Anaya, y Mike Escobedo, y pues estamos muy contentos porque el día de hoy Mike se lanzó una colaboración Nodal, junto con los plebes del rancho, yo, mira Nodal, ya mi tequila Nodal, obviamente. ¡Listos! ¿Cómo están, Cristian Plebes? ¡Bienvenidos! ¡Hola! Bienvenidos señores, Mike de Identidad Grupera, y bueno, pues vamos a entrarle en materia a todo esto, felicidades por esta colaboración, la segunda colaboración que hacen, y bueno, pues además de felicitarlos, reconocer el gran trabajo porque las vistas están incrementando bastante bien ahí en YouTube, en donde vimos el video, una letra muy buena, y por supuesto, bueno, pues la primera pregunta sería, ahora con estas dos colaboraciones que han hecho, ¿qué es lo que más disfrutan de trabajar del uno con el otro, de plebes con Cristian, Cristian con plebes? Bueno, yo lo que más disfruto de trabajar con ellos es que son mis compas, son mis amigos, los admiro mucho, los quiero mucho, hay una amistad muy bonita de familia y todo el rollo, y aparte pues son mis ídolos, o sea, para mí Ariel Camacho fue el artista más grande regional mexicano en lo personal, para mí, y fue la persona que me inspiró y me motivó a dedicarme a este género, ¿no? Fue la persona que me enamoró de este género, y gracias a él estoy aquí, después con los plebes, pues cuando estaba José Manuel, y ahora que está Johnny, toda la música que han sacado me fascina, y poder trabajar con ellos, pues como un orgullo en el pecho, porque pues yo quería ser uno de los plebes del rancho, pero no se hizo, entonces poder hacer todo con ellos, es como, para mí, de hecho los subí a mi Instagram así, como, ¿qué tal mi debut con el cuarto plebe de los plebe? Muy bien, ¿y para ustedes plebes? No, pues es recíproco, es recíproco, el sentimiento, ¿no? El cariño, la presión que se les tiene a este cariño, que como dice Dicho, o sea, ver su carrera como inició y como la ha llevado hasta el día de hoy, pues nos dieron orgullo y de felicidad también, y ahora que lo juntamos para hacer esta grabación, la neta que lo disfrutamos muchísimo, aprendemos mucho de él, fueron tres días de grabación, empezaron a las dos de la tarde, terminaron a las cinco de la mañana, pero de cuenta que el cansancio no le sintió porque estar ahí en el vacilón, estar ahí divirtiéndonos, platicando, se fueron las horas muy rápido, ¿no? Y le metimos todo el corazón y eso quedó reflejado en los sonidos de la rola, y hablando de los sonidos, hicimos un EP de nueve temas, que es un homenaje del camacho, ahí Cristian se incorpora un poquito al estilo de nosotros, va con la base, desde el rancho, y Cristian se incorpora un poquito con su esencia, y acá en la rola de dos veces, que es esta que ya se soltó, ahí sí, Cristian nos invita a su mundo, ¿no? Que es el mariacheño, se incorpora por ahí la tuba y un poquito la esencia de nosotros, y es algo muy bonito, ¿no? Aprendimos muchísimo porque, aunque regional, son dos temas muy distintos, cantar con mariachi, igual le digo para el panorama y para el otro pueblo, pues es algo nuevo, ¿no? Y aprendimos muchísimo, pero yo creo que el resultado fue muy bonito, y lo hemos visto en los comentarios, que la gente pone ahí que la canción le llega al corazón, y creo que ese era el punto de hacer la canción, conectar con la gente, y bendito a Dios que la está recibiendo muy bien. Perfecto, oigan, es que felicidades, tremenda rola que se aventaron, está muy, muy perra, honestamente, está genial, creo que le va a llegar a más de uno esta canción. Quiero preguntarte, Cristian, cuando Ariel Camacho falleció, desafortunadamente, tenía 22 años, hoy tú también tienes la misma edad, cuéntame si ya había notado esta similitud, y justamente hacen ahora, ¿no? Este dueto. Pues, o sea, yo siempre estuve bien presente que Ariel era súper joven, y de hecho, cuando falleció, yo me acuerdo que, que lloré como si, como si se hubiera muerto alguien allegado a mí, a pesar de que yo no, jamás, o sea, yo creo que la palabra más larga que hemos usado él y yo, que usamos él y yo, fue, hola, mucho gusto, y adiós, no, o sea, no, yo no, yo no, nunca me tocó hablar con él, ni nada, no tuve el gusto, y, y, pues, el hecho de estar ahorita en mi carrera, que está muy bonita, y que está saliendo todo bien, o sea, sí me pone bien triste cuando lo pienso, cuando lo recuerdo, hay una canción que canta los traviesos de la sierra y el tigre, que, que solo, solo tenía 22, esa, como que esa parte se me queda grabada, ¿no? Y es muy triste ver alguien que iba con todos los poderes, que iba a cambiar el regional mexicano para toda la vida y todo, o sea, cómo, cómo se nos fue, ¿no? Pero, pues, así es la vida y hay que recordar y poner buena cara a los malos tiempos, y, y nada, yo creo que lo bonito es poder recordarlo como, como el gran ídolo que fue, que inspiró, estoy seguro que inspiró toda la generación mía, ¿no? Que es Virlán, que es, que es el Nata, que es el, el Alta Consigna, todo, Crecer Germán, toda esa generación que, que se vino de guitarras, ¿no? Y que, pues, nos inspiró con su guitarra también, él, a, a luchar por nuestros sueños, a crecer, y a ser apasionados, y, y tratar de mejorar día con día. Plebes, en este sentido, bueno, pues, ayer igual, nos chutamos primero el, el video dos veces, luego me puse a ver ahí, el legado continúa, y, y la pregunta sería, ¿cuál es el, el, el mejor legado que, que ustedes tienen, o el mejor recuerdo que ustedes tienen de, de Ariel Camacho, sobre tú, Israel, que, pues, de alguna u otra manera, iniciaste el grupo con él? Bueno, pues, este, yo inicié, iniciando, iniciando, no, 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 inicié con él, este, yo inicié a grabar todos sus temas, desde el principio, desde que él empezó a grabar. Pues, iniciaste con él, Irra. Sí, bueno, iniciamos, iniciamos, ¿no? Iniciamos desde, de, 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 nos conocimos ahí para, para empezar a hacer la primera grabación de, de su primer disco, y de este, y así seguimos grabando, y grabando, y conociéndonos, y, 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 pues, la neta, una muy bonita amistad que tuvimos, y, 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 y gracias a Dios, pues, estuvimos haciendo, de este éxito de, de, de lo que es, de primer disco hasta, hasta el último que él, que él grabó. De hecho, todavía, hicimos un corrido hace poco que se llama El Ruidoso, que hace poquito también salió, de Teatro para los plataformas digitales, y, pues, la neta, ¿qué te puedo decir más de este? Es un orgullo, y un orgullo grabar con los programas cristianos también, la canción de dos veces, porque, pues, él llevó una carrera muy limpia, y, y, y admiramos todo lo que ha hecho él, en, en estos, en tan pocos años, pero, se, se oye que son pocos años, pero es mucho, mucho trabajo. Referente a esto, Cristian, hay una frase que dicen los chavos, ¿sientes que ya la hiciste dentro de la música, que alcanzaste el éxito que soñabas cuando recién comenzabas esto? Sí, el éxito, yo sí siento que lo que yo soñaba se alcanzó desde el primer disco, y, pues, todo lo que ha venido son bendiciones, lo real es que, a este punto, yo, sabes, cuando llegas, llegas a un punto, todos llegamos a un punto en la vida, donde, donde aprendemos, entendemos, y cuando llevas compartiendo contigo mismo mucho tiempo, ya te conoces, y sabes qué es lo que quieres, ¿no? Y la verdad es que estoy disfrutando mucho mi carrera en, en, en estos precisos momentos, porque, pues, estoy haciendo lo que me apasiona, estoy enfocado en hacer arte, y, y más que nada, de hacer éxitos, y todo eso, yo he aprendido a hacer cosas de corazón, hacer cosas que te nazcan, que es lo que ha funcionado en la carrera, pues, desde que inició, y, y, y ahorita, como te digo, pues, un ejemplo claro, es los plebes, ahorita, grabamos con, con Mocedades, Antier, en, en, en Madrid, haciendo con Belli, con AMS, con, con Maná, con muchos artistas que yo admiro desde, de, desde chiquito, y otros artistas nuevos, y todo, y, al final, lo, lo gratificante de todo esto, es que, que le gusta el público, y, y ver el resultado, en, 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 en los comentarios de, de la gente, es muy bonito, y, 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 que decir que va por ahí, ¿no? Que por ahí es. Cristian, antes de continuar, ya que ahorita tocabas el punto de los duetos, hace un par de meses, se armó una polémica, justamente, ¿no? Porque decías que tú, para hacer una colaboración, tenías que hacer clic en automático con el artista, debía de haber un clic musicalmente, eh, muchos han estado especulando sobre el dueto con Dana Paola, ¿eso ya no va, o si va, o nunca se aterrizó, y fue meros rumores? No, o sea, en su momento, me acuerdo que nos escribimos para quedar en grabar esa canción, pero yo estaba grabando un programa en La Voz, y, pues, esa canción se grabó con Beli, entonces, yo, en Twitter, me preguntaron por eso, y yo respondí que, que ya lo había grabado, que ya lo había hecho, pues, no, no le veo sentido, es como si, después de esta canción de dos veces, con los plebes, lo hago con, con otro artista regional, o sea, no le, no le, entiendo sentido, y para mí, lo personal, pues, es mi mujer, o sea, haciendo que esa canción ya no tiene una mejor versión, ni nada de eso, entonces, pues, en, de hablar de planes, a mí nadie me ha hablado, desde el equipo de, de, de Dana, o algo así, no, no, no se ha, no se ha propuesto, no hay ninguna propuesta, si me explico, pero, pues, no, no, ahí sí la verdad que no, no hay mal rollo ni nada. Claro, de este lado, plebes, en algún momento dado, bueno, es el sexto aniversario, se acaba de pasar el sexto aniversario de, 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 en algún momento dado, tienen pensado revivirlo, en cuanto a la tecnología, y hacer alguna producción completamente de plebes, con Ariel Camacho, como en sus ayeres, eso sería muy bueno, porque creo que también mucha gente desea y anhela volver a escucharlo. Bueno, pues, eh, lo, como tú lo dices, acaba de pasar tu sexto aniversario de los dos, lo que hicimos fue una bohemia desde su capilla, con motivo homenaje a Ariel Camacho, eh, pero así, siempre lo recordamos nosotros, o sea, siempre las canciones, por ejemplo, las canciones que, que, que grabó el Camacho, todas, todas, desde la primera hasta la última, pues, ahí, ahí, ahí está el mech, en la tuba, ahí estoy yo con mi guitarra, ahí estoy yo con la segunda, ¿no? Tuvimos la dicha, y el honor, y la bendición de cantar con él en vivo, ¿no? Yo creo que con, con ese, eso es lo más grande, que podemos, es el regalo más grande de Dios, que nos pudo haber dado a Ariel, y que nos pudo haber dado la vida, ¿no? De, de formar parte de su educación, de, de acompañarnos tantos años. Yo creo que, ahí, ahí sí, sí, es un sentimiento muy chingón para nosotros, y, como tú dices, a lo mejor más adelante, o que haya nuevas tecnologías y otras cosas, hacemos algo así, ¿no? Como, como, hemos recibido comentarios, ¿no? De, 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 un óleo. Cabrón, pero tienes Alzheimer, tú, ¿qué? Acuérdate que en el nuevo video, en, en, los videos que grabamos musicales, vamos a hacer un rollo, va a ser digital, en, 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 o sea, como para traer un pedacito de Ariel otra vez desde ángulos que se pudieron grabar de él y todo el rollo vamos a salir en el EP que hicimos para Ariel, entonces va a ser algo muy bonito que bueno, felicidades felicidades y ya por último, Cristian, te vemos en tu mejor momento, creo que a pesar de los 22 años que tienes eres un tipo bastante maduro y también he de reconocer que siempre estás en búsqueda de cumplir y fusionar tu estilo con el de otros estilos, no forzosamente en el regional mexicano ahorita en tu estancia en España, ¿has descubierto alguna agrupación, algún ritmo que te atrape y que de pronto en un futuro quieras inyectarlo y traerlo a tu proyecto como Cristian Nodal? Sí, hace que el 14 de febrero fuimos a un tablado de aquí de Madrid y me fascinó, o sea, todo el rollo el acopla, todo el rollo del tablado me fascinó ese concepto y pues sabes, yo soy muy de no robarme identidades de otros países a mí me gusta representar a mi modo regional, regional y si hago algo con salsa pues que sea nomás esa pizquita, ¿no? para que sea salsa pero no no robándome la esencia completamente, ¿no? al contrario sino adaptándolo mexicano para el otro género y pues yo estoy muy emocionado estoy trabajando con C. Tangana ahorita que es un artista súper, súper admirado por aquí por España y yo también con Rels B que es otro artista nuevo y eso me emociona mucho también traje con Mosedades y te lo aseguro que algo de lo que aprendí aquí lo voy a aplicar en el siguiente disco después de hecho a la medida Estaremos muy al pendiente muchachos pues por mi parte no me resta más que agradecerles felicidades plebes hicieron una gran fusión con Cristian Odal vemos que se vienen cosas grandes y nos llena de gusto volver a saludarlos Cristian igual gracias por el tiempo y pues disfruta la estancia en España que seguramente hay muchas cosas que aportar a nuestra música regional mexicana un abrazo muy fuerte a ambos Muchas gracias Cristian Yo antes de retirarme solamente una pregunta más o menos para cuándo saldría el dueto con la MS porque mucha gente ya lo está esperando desde que empezaron a dar la noticia bueno las redes se volvieron locas y todos los comentarios de para cuándo para cuándo y hay alguna fecha tentativa cuando podría salir este tema Como te digo viene en el nuevo disco de hecho la medida este dueto entonces todavía no hay una fecha le puse el nombre al disco y pues ya lo masterizaron y todo pero pues eso tiene que pasar por medio de las disqueras y todo eso entonces yo alboroté la gente subiendo pedacitos de canciones pedacitos de duetos que se vienen pedacitos de sencillos míos y así entonces con eso se calentó pero la realidad es que todavía no se sabe la fecha exacta de cuándo va a salir entonces te mentirías si estoy un aproximado lo que sí pues sale este año ¿no? Perfecto pues igual de mi parte es todo muchísimas gracias Cristian gracias también por esta entrevista y bueno pues vamos a estar bien al pendiente de lo que nos sigan entregando porque si hay algo de calidad son ustedes muchas gracias que estén muy bien hasta luego Radar Grupero estamos en todos lados Adiós